Oye, tú me desarmas, me revuelves el alma, contigo pierdo la calma, y es que todo es tan bonito junto a ti. Quiero tus besos en mi espalda, tu lengua aquí en mi alma, te voy a llevar. A los mandorrales, solo la luna y llena, a los mandorrales, hasta que amanezca. A los mandorrales, solo la luna y llena, a los mandorrales, hasta que amanezca. ¿Qué señora quiere café? No te hagas la tonta, Roberta y yo te vimos. ¿Qué está hablando, señora? Te llevaste el pañuelo de piedad. A ver, ¿qué sientes por Vicente? ¿Lo amas? Entonces, tú era como se le ocurre que lo llamara. ¿Lo amas? No, señora. Dime la verdad. Señora Adriana, le digo la verdad, no le podría mentir. Mírame los ojos. Escúchame. A mí no me gusta que me mientan. Entre nosotras, no puede haber secretos. No, señora, pero lo que pasa es que hay una cosa que se llama vida privada. Y de repente las cosas en la vida privada uno no las cuenta simplemente. Pero no tiene nada que ver con eso. Tú me las tienes que contar todas porque yo soy tu patrona, porque tú trabajas en mi casa y porque entre nosotras no hay secretos. No los hay. Bueno, sí, yo tengo unos secretos de usted con el cáncer. ¿No se acuerda? Perdón. Me estás amenazando. No quiero ser su enemiga, señora. Nunca he querido serlo, pero no me busque. Ten cuidado, porque tú no vas a hacer absolutamente nada. Rafael, hijo, mira. Rafael, nada más. Para mí también fue impactante la noticia. No sabes cómo me hubiera gustado decirte que ya estaba todo listo, que ya podías conocer a tu papá, pero me acabo de enterar que hace cinco años tu papá murió en un accidente de auto. ¿Te importaba mucho entonces? No, mi amor, no es que no me importara. Es que tenía otras prioridades, nada más. Bueno, supongo que no me queda nada más que agradecerte la gestión. Sabes, Rafael, que todo este rato estuve pensando y creo que esta noticia tan impactante puede ser una oportunidad para nosotros. Rafael, mira, estamos solos en el mundo. Tú solo me tienes a mí y yo solo te tengo a ti. Si tú quieres que yo me abrace a ti para que lloremos juntos que papá está muerto, olvídalo. Te agradezco la información, pero nada más. No tienes para qué ser tan duro. En lo que a mí respecta, mi papá está muerto y mi mamá es una mentirosa. Mi amor, tú diste la vida por mí. Déjame compartirla contigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya vamos a estar juntos, amor mío Mira, yo sé que no te ofendo en absoluto, pero tu mamá está bien loca Bueno, ella me pidió que yo te diera un recabo y es lo que estoy haciendo Vicente no se va a enterar Las únicas personas que sabemos de eso somos nosotros y Rafael Y a Rafael no se va a meter en esos temas No sé, Juan Cristóbal, yo no estaría segura de eso Vicente está absolutamente obsesionado, quieren hombres Me da igual Mira, para hacer un secreto que tenías guardado hace tanto tiempo, te veo bastante relajado Confío en mi buena estrella El patético Vicente no se va a enterar, ya te lo dije No le digas así ¿Y cómo le digo? ¿Amorcito? Ay, por Dios, cómo hablan los celos por ti Mira, tú juraste que lo ibas a reconquistar Y hasta ahora no ha pasado nada Así que yo creo que lamentablemente vas a tener que volver a usar tus pasajes a Egipto No vas a tener una, ni dos, ni tres oportunidades Lo siento Picao Cuando yo quiero algo lo obtengo, Juan Cristóbal Bueno, Luciano, ¿verdad? Nosotras hace rato que no conversamos ¿Cómo va todo con el negro, eh? Ay, no, ahí nomás ¿Por qué? ¿Cómo ahí? Ay, pues porque resulta que el negro insiste como con pasarme plata Y yo insisto en que no se la quiero aceptar Ya, ¿y por qué no? Pucha, porque... Porque seamos objetivas por Laura O sea, el negro no tiene tantos recursos No tiene tanta plática ¿Qué me ofrece? Como que yo siento que se tiene que apretar el cinturón No sé, me siento mal, egoísta A ver, a ver, no Para el negro, el papá, tu cabrón, chico Y es así Y tenemos claro que vos ganás más que él Y no es tema Pero si él quiere poner algo, aunque sea lo mínimo Está bien, pues eso lo hace feliz Sí, ya, sí sé Si racionalmente lo entiendo Pero ¿cuál me cuesta? Está bien, pero... ¿Aló? Sí, estoy acá en el packing ¿Qué onda? Bueno Ya ¿Quiere conversar conmigo en privado? Ya, allá voy Chao, chao Bueno, si no te he venido a ver No ha sido porque no he querido Ha sido porque no me he querido ver involucrada En un triángulo amoroso Entre tú y la... 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 La china La... La carito La carito Carolina Es, carito, sí De hecho, la carito me cae súper bien Encuentro que es la más piola de esa casa, es lejos Bueno, aunque no vinieras a verme Podrías haber contestado mis llamadas O mis mensajes Es que no sé No estoy tan segura de eso, pues Rafael Nosotros somos primos, ¿cachai? Y yo no sé si los primos pueden ser amigos Claro La verdad es que, no sé, estoy confundida Este es como un terreno demasiado nuevo para mí Yo... La verdad, ni siquiera sabía que tenía primo ¿Cachai? Sí Bueno, dejemos eso de lado ¿Quieres tomar algo? Lo bueno... Lo bueno que viniste a ver ¿Y quién dijo que te vine a ver a ti, oye? Ah, ¿no? ¿No? ¿Entonces? Vine a ver a Juan Cristóbal Ah, ¿y por qué? Bueno, porque... Quiero entrar a estudiar derecho Quiero ser abogada como él Y él me está ayudando con eso Ah, qué bueno Sí Es como... Una pasión, ¿cachai? Quiero que partan las clases ahora Me veo tanto siendo abogada Me llevo como en la sangre, ¿cachai? Pero siendo hija de un latifundista Debería llevar el campo en la sangre No sé No sé si somos tan parecidos con mi papá, la verdad Me gusta el campo Pero no sé si es como para una carrera ¿Entendí? Ajá ¿Y tú qué onda? ¿Tú decidiste ser bioquímico? ¿Siempre lo supiste o cómo fue? Sí, sí, siempre quise Una pregunta Tu papá y Juan Cristóbal son amigos ¿Hace cuánto tiempo? No sé, como 20 años Mucho ¿Y él también era amigo de tu madre? Sí, po Eran súper cercanos los tres Andaban para todos lados juntos Eran como los tres mosqueteros, así Ah, ok Sí ¿Por qué? Buenos días ¿Aquí me tiene? ¿Puedes sentarte? Ah, muchas gracias Usted irá Laurita, Laurita, Laurita Oye, yo quería saber ¿A ti no te da vergüenza Formar parte de una auditoría De la cual tú no tienes idea De lo que estabas hablando? No, no, fíjese No me da nada de vergüenza Porque parece que algo cachaba Algo aporté, ¿no? ¿Quién fue la que descubrió Esa línea que estaba escondida Que me llevó a todo un universo Fantasma Donde estaban todos sus recortes? Tan descarada, Laurita ¿Ah? Bonito Ah Mire, yo fui a esa primera auditoría Porque don Vicente me lo pidió Y no sé si usted tiene claro Pero él es el dueño de este fondo Sí, que te tiene ganas Desde que llegaste Que por eso te ha dado Todas las oportunidades Que has tenido Ahora, lo que yo no entiendo, Laura Es como Una mujer como tú De campo Puede saber de una auditoría Yo me imaginé Que una persona como tú Solamente sabía de papas De zanahoria ¿Ah? O ¿O de verdad? ¿De verdad? ¿Tú crees que todo esto Te lo ganaste Por tu Talento Tu profesionalismo Tu currículo ¿Eh? Puede decir lo que quiera Don Vicente me paga a mí No usted Vicente Que es mi amigo Y que solamente te valora Porque te quiere tirar Bien tirada Y nada más Gracias Discúlpame, yo Te... Te estaba esperando Vicente Te dije Te dije Que me le iba a jugar por ti A la medida Muy pocas cosas En la vida Encontrarás Y con el tiempo A ver, a ver, a ver Echántese ¿Quién se cree usted Va a tratarme así? ¿Qué crees tú, cabrita? Venía a meterte Donde no te corresponde Pasó información Don Vicente Vicente, Vicente Está caliente contigo Eso es todo O sea, ¿tú crees que yo no lo conozco? Sé que no le moviste el poto Y el buen quedó loco ¿Qué se cree usted? A mí no me va a tratar así Yo en este lugar Me he ganado Cada cosa solita Sí, repítetelo Repítelo, repítelo Capaz que al final del día Termine creyéndotelo Como sea Él está caliente contigo Eso es todo ¿Y usted? ¿Usted tiene esta pega Solo porque es su amigo Nada más, vos? Y como tal Como soy su amigo Estoy cuidándolo Por favor No venga a mí con ese cuento Yo en eso no creo No le creo su lealtad Ni con el fundo Ni con Don Vicente Bueno, somos dos entonces Porque yo tampoco confío en ti Aparecida Mire, esta cuestión Esta cuestión va a caer Por su propio peso Ya va a ver Ya va a ver Cuando esa famosa auditoría Le va a pillar Ese chanchullo Que tiene guardado Si no, ¿por qué anda Tan resaltón? Permiso China Vaya a ver Guasa bruta ¿Cómo no, Vicente? No, no puedo No Muchas veces me viste de nuevo Ya Sí, pero ahora es diferente Sí, pero yo me las quiero jugar Por ti Sí, pero es distinto ¿Por qué es distinto? Bueno, porque las cosas cambiaron Yo Yo de verdad No te puedo seguir hablando así Si Tienes que vestirte, por favor Ay, Vicente Yo te amo Pero yo no Lo siento Yo Traté que esto resultara Pero no pude No pude Como si el amor se tratara de poder Bueno, ¿qué quieres que te diga? No sé Que Te la pudiste jugado Por el cariño que sentías por mí ¿O no? Ok Yo Estoy enamorado de Laura Enamorado Nunca me Habías hablado En esos términos Sí, yo sé Pero bueno, es la verdad Es lo que siento Y así como tú dices Que te las tienen que jugar conmigo Yo También me las tengo que jugar Pero con ella Pero ella se va a casar Ella se va a casar con Agustín Tú la vas a perder Puede ser Pero hasta que no diga que acepta Yo todavía tengo una oportunidad Vicente En dos meses más Nos vas a perder a las dos Ella se va a casar Y yo me voy a ir de viaje Te vas a quedar sin pan ni pedazos Escúchame Escúchame tú Yo Yo creo que esto hubiera resultado En otra ocasión de verdad Pero Pero ahora yo tengo que ser valiente Por lo que siento con Laura Te prometo que esto Lo más humillante Que me ha pasado la vida Discúlpame Te pido por favor Que me Dejes la pieza Necesito vestir Perdón Te prometo la hora Muño Te prometo que me la vaya a pagar Una a una Me la vaya a pagar Dios mío Esta vez me la hiciste difícil Así que Tu mamá Tu papá Y Juan Cristóbal Los tres mosqueteros Los tres mosqueteros Sí O sea Nadie les decía los tres mosqueteros Pero es como para que se entienda la figura Ah no Sí lo entiendo Entiendo perfecto Juan Cristóbal y mi papá Son como hermanos De toda la vida Con mi mamá puede que Hayan tenido menos temas en común Pero siempre los vi Súper entusiasmados conversando ¿Ah sí? Sí Bueno Mi mamá Tenía depresión Ah Entonces Eso la hacía ser más distante ¿Cachai? Más callada Claro Pero siempre me acuerdo que Juan Cristóbal le sacaba sonrisas Le hacía reír Mucho ¿Era? Sí ¿Por qué tanta pregunta? No, no Mera casualidad Nada más Mera copucha diría yo No No Acéptalo Querís saber de tu familia No tiene nada de malo O sea Querámoslo o no Mi mamá Era tu tía Y tu mamá es mi tía No, no, no No me lo recuerdes Que Olvídalo Olvídalo mejor No sé A mí me parece lindo Que tú quieras saber de tu familia De hecho Cualquier cosa que necesité Tú dímelo Que te puedo responder La pregunta que tengo ahí Gracias Roberta Rafael ¿Es normal que el hecho De que seamos primos Haga que esta situación Sea tan excitante? La verdad No sé si quiero preguntármelo Don Vicente Permiso Don Vicente Le vengo a traer la ropa Su ropita Para que se la vea Déjela ahí nomás Rebeca ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué le pasa a Rebeca? ¿Usted no tiene que estar acá? Usted no puede estar acá Usted terminó con Don Vicente ¿Qué hace aquí? A ver, perdón Rebeca, ¿qué pasa? No No ¡Rebeca! Don Gracia No puede volver a esta casa Gracia No puede volver con Don Vicente No puede Hola ¿Qué querí? Ay Tranquila, le saco la sal ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que acabo de ver a Gracia En la pieza de Don Vicente Pilucha ¿Gracia? ¿Pilucha? Sí Pilucha ¿Querés que te explique Lo que es Pilucha? ¿Te hago un dibujito? ¡Rebeca! No cambia Laura ¿Se puede saber ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Vení a ir de la pieza? Sí ¿Por qué? Eh, porque Don Vicente Estaba contigo Estaba contigo ¿Por qué? ¿Te importa? Hasta donde yo sé Tú no eres nada Adel Mira, tengo que hablar urgente con él Y lo estuve esperando En la bodega Así que ahora me vine para acá Ah, ya Y como no estaba en la bodega Veniste directo a su pieza Muy normal eso Ajá ¿No importa? ¿O no haría Adel? Bueno, Laura Sí Estábamos juntas En la pieza Él salió Y me imagino Que está en su escritorio Tú sabes perfecto Dónde queda Conocer bien la casa Así que Anda si quieres Ya Gracias Está bien Hasta el caballero Así me gusta Por fin a mis pies Dame la mano Así, ¿ah? Bueno, yo podría darle la mano Pero primero sueltenle la mano al joven Todavía está a tiempo No seas payaso, ya Dame la mano ¿Es una cosa? Usted antes hubiera corrido Dame la mano ¿Cómo es esa canción que dice? Fuiste de mi vida Fuiste de mi pasión Fuiste de mi quedé Me percusé Todo eso fuiste Pedro, perdiste ¿Eh? La conoce No la conozco Sí, pero la conoces Y la completó Venga A ver ¿Qué? Oiga, que se volvió Ah, ah Ay, ay, ay Ya, es que yo Venía a hablar De otra cuestión ¿Ah, sí? ¿De qué cuestión? De Juan Cristóbal Su amigo del alma ¿Qué pasó con él? No, porque Me mandó a llamar a su oficina Y pensé que iba a morlar Una cuestión de pega Y no, pues Era para humillarme ¿Cómo que humillarla? ¿Por qué lo humilló? ¿Qué es lo que le dijo? Bueno, dice que no sé Porque yo no cacho nada En la cuestión de la auditoría Que no tengo nada que hacer ahí Bueno, claro Obvio, pues el hombre Se siente atrapado Porque usted le pilló esas cosas Y además porque Bueno, porque usted Es la persona de más confianza Que yo tengo Claro, pero él me Me milló como mujer Y como trabajadora ¿Ah, sí? ¿Qué más le dijo? Me dijo que Que yo en el fondo Estaba en la auditoría Por otra cuestión ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dijo? Que estaba ahí porque Porque usted me tenía ganas Bueno, pero esa es la pura Y santa verdad Claro que le tengo ganas Le tengo ganas Desde que la conocí Pero eso no quita Que usted sea buena Para el trabajo ¿Ah? ¿Qué bonita su respuesta Con eso? Porque si no yo voy Y le saco la cresta Ahora mismo a Juan Cristóbal Porque usted sabe Que yo no voy a aguantar Que Molesten a la persona que amo ¿Está bien, Laura? Porque Estoy empezando así La verdad Porque se siente mejor Si lo hubiera sabido antes Lo hubiera dicho Que Laura Ya ¿Pasó? ¿Pasó? Cruz ¿Qué? Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Gracias por ver el video.